A ti, nera luce calda del soledor, verá la colomba bianca de los tramos. E tu, ripetendo ljeta la mia canción, un día la vedra y todo, zane surto bajón, verá la colomba, a cheza da čeva zurro, hodan tako zemniki polo susurro, credi a que si mi sađo, che da cuore. E la colomba bianca de los tramos. E la colomba bianca de los tramos. E la colomba bianca de los tramos. Solo morie, ma pesas solo haime. Que la colomba, a cheza da čeva zurro, hodan tako zemniki polo susurro, credi a que si mi sađo, che da cuore. E la colomba bianca de los tramos. E la colomba bianca de los tramos. E la colomba bianca de los tramos. La bianca de los tramos. Y la colomba.